Ya no quiero que tú me quieras, ya no quiero que tú me ames Porque tu amor me hace llorar, porque tu amor me hace sufrir Con tus besos me ilusionas, tu mirada me enamora Dime por qué eres así, dime por qué eres así La falsa en el amor, coqueta eres tú La voluble en el amor, resumita eres tú ¡Volumbre corazón! ¿Por qué eres así, linda mujer? Con tus besos y caricias me ilusionas Tu mirada me enamora, porque eres así, blanquita Ya no quiero que tú me quieras, ya no quiero que tú me ames Porque tu amor me hace llorar, porque tu amor me hace sufrir Con tus besos me ilusionas, tu mirada me enamora Dime por qué eres así, dime por qué eres así Tan falsa en el amor, coqueta eres tú Tan voluble en el amor, resumita eres tú ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? A veces sí, a veces no ¿Quién te entiende mal? La mujer mejor así Mejor ya no, ya no quiero volverte a ver A veces sí, a veces no ¿Quién te entiende mal? La mujer mejor así Mejor ya no, ya no quiero volverte a ver ¿Quién te lo dice? ¡Enrique Teno! ¡El rey del ritmo! ¡Muébete, muébete, 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 muébete! ¡Ajá! ¡Muébete, muébete, muébete! ¡En Guaraz, yo con Javier Yauri! ¡Y familia! ¡Jesús Giraldo! ¡Y familia! ¡Mamá Fernando de Llana! ¡En la suiza peruana! ¡Así! ¡Es ilusión! ¡Es la ilusión! ¡Es la ilusión! ¡Es la show! ¡En Guaraz, tú cosí! ¡Bailamos! ¡Báilamos! ¡Muébete! 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 ¡Muébete!